Estos señores Otros dos hombres A mayores Estos dos, por ejemplo Para una ametralladora que está aquí arriba Ya he estado fichando yo antes Donde estaban las zonas Nos queda un cañón aquí, por cierto También otros dos hombres a este cañón Y necesitamos Aquí hay algo también Hay una caja naranja Hay que echar un vistazo Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Más minas Oye, pues de puta madre Pues entonces vamos a hacer lo siguiente Los accesos al portón Serían estes Este va a poner minas hasta ahí Y este señor Las va a poner tal que así No, joder Vamos a dejar por aquí A ver si alguien se las come Este señor tiene minas también Sí Y este sí que las va a poner por aquí Perfecto Pues yo creo que con esto Los cañones El tanque El tanque El tanque necesitamos Unos cinco tíos Yo creo que Sí, cinco tíos Incluso sobran Bueno, sobran no Es la dotación Completa del Del cacharro Ahí hay otro cañón Acabo de verlo ahora Lo voy a llevar a dos muchachos más Al cañón Entonces a ver si traemos un cañón para aquí Este ya ha gastado las minas A buscar más Esta ametralladora la quiero aquí arriba Concretamente en esta esquina Eh, vuelvo a repetir Aquí en esta esquina Ahí está Oye, el mortero Casi se podía venir un poquito Lo voy a poner aquí detrás A ver tú ¿Qué había ahí? Minas antipersona también Venga También Minas antipersona Los ponemos por aquí Eh, estos muchachos Quiero esta ametralladora en el frente Pero aquí lo cubierta también Ahí está Vengan por donde vengan Deberían de poder darles Aquí no vendría mal otro señor Estos dos ya tienen el cañón Moviéndose Este cañón Tiene que estar arriba Aquí hay cinco hombres Bueno, de momento se quedan aquí Pero luego traeremos el tanque a este lado Y lo utilizaremos de defensa móvil Cañón En esta parte por ejemplo Incluso Incluso puede que Que el cañón estuviese mejor Eh, en esquina Para que no me vean Los vehículos enemigos Tengan que acercarse Para poder dispararme Este señor Que ponga las minas Antipersona Aún hay que repartir Más gente por aquí Por ejemplo Esto es del Del cañón El cañón lo vamos a mover Un poco para adelante Estoy utilizando el control manual Pero bueno Es para no cargarme el muro El muro es una buena cobertura No es la mejor cobertura Pero Es bastante buena O sea Algún tiro Nos puede De algún tiro Nos puede salvar ¿No? Por ejemplo Tendríamos tiro No, no tendríamos tiro O sea Es un poco tontería Poner el cañón aquí Realmente A no ser que podamos Hacer saltar esto Por los aires Que no lo sé Vamos a probar A meterle un tiro Y luego ya empezamos Es igual Es un poco tontería Esto A ver si disparándole A ese es De combustible No No Es tontería Bueno Pues repartimos A nuestros hombres Un poco por el frente Unos antitanque Los muchachos Están preparados Los morteros También Únicamente Yo Pondría este aquí Estos dos muchachos A cubrir aquí Este lo quiero Cubriendo aquí Esperad 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 ¿Qué es esto? Había más minas Hombre Pues todo lo que sean minas Para aquí Aquí no quiero dejar a nadie Así que todo el mundo Fuera de ahí No se pueden poner en la ventana Desde dentro Es una lástima Pues los escondemos Por aquí Una ametralladora También Tenemos aquí Vamos a traerla Para aquí Vendría bien otra Ametralladora En el lado izquierdo Aquí ya tengo dos Aquí ya tengo dos Bueno Pues quedan tres Ametralladoras aquí El cañón Quedamos en dejarlo En medio Este señor Fuera de ahí Estar ahí Es una locura Ahora mismo Otro tanto De lo mismo Este es el de las minas Vale Vale Me gusta más en diagonal Las probabilidades De que se las coman Espera No creo que Desde aquí mejor Así Me convence más Incluso podríamos reforzar Un poco más Ese Ahí dentro Vale Luego tenemos A cinco señores De rifle antitanque Vamos a situarlos Hábilmente Vamos a situar A estos señores Hábilmente Para poder Utilizarlos En caso De emergencia Otros dos Aquí Y me quedo Con uno Escondido Pues aquí Por ejemplo Sí Aquí Aquí mismo En el lado izquierdo Voy a poner aquí Para que sea fácilmente Visible Vamos a tomar Como dije Esto Ahí estamos Todo el mundo Disparando En cuanto En cuanto En cuanto vean Enemigos No quiero Tonterías Y luego Esta tropa Pues la vamos a poner En la mitad del mapa Más o menos Aquí mismo Detrás del edificio Por si tenemos Que enviar A reforzar En cualquier momento Cualquier parte De la De la instalación Protegiendo Protegiendo Estos dos Voy a mandar A un tío De subfusil Los señores Del mortero Voy a poner A los señores Del mortero Por aquí Cerca Cubiertos A ser posible Los del cañón Vamos a mandarlos Un poco más Para la izquierda Por lo que Os explicaba Antes Tenemos Tenemos un rango Bastante bueno De disparo El enemigo Tendrá que Avanzar Aún tendrá Que avanzar Para poder Dispararnos Y lo más importante Si entran Desde este lado No tienen Ángulo Para dispararle Al cañón Así que esto Está bastante bien Este cañón Es el que no me Acababa de convencer De hecho Vamos a adelantarlo Si ya se que he dicho Que no me iba a cargar El muro Vale pero Que queréis Dejamos el cañón Aquí escondido Y en cuanto Lo tengamos que usar Pues Lo movemos Disparamos Y lo apartamos Para recargar Vamos a hacer Como Modo manual Estos dos señores Aquí Y este señor Ha acabado Con las minas No Le quedan Las antipersonas Los alemanes Atacan Nuestro flanco Izquierdo Bueno pues Guardamos partida Si vienen Los alemanes Mientras este señor Acaba Ostras Me quedo Un cañón Atrás Por la tontería Oye Pues mira tú Bien Aquí no tenía cañón Ostras Que me lo he dejado Atrás Esto empieza Pésimamente Suerte De las minas Ahora si Bueno como veis Más bien Más bien Viene infantería Ahora mismo Esto Sobre todo Es infantería Vamos a coger A un par De soldados De esta zona Los vamos a poner A cubrir Aquí Por si acaso Por si intentan Entrar Por donde no deben Como ha llegado Ese señor Ahí Esto no es posible Si Sin duda Tenemos que mover Una ametralladora Y vamos a mover A estos Me los voy a traer Más para adelante Vamos a cubrirlos Aquí incluso Y que tenga Ambos ángulos Izquierda o derecha Por si Algún listillo Se nos adelanta Y vamos a tener Que hacerlo manual Porque parece Que los muchachos No tienen Ni puta idea Vale Pues vamos Con tranquilidad Esta primera Aleada Como os digo Es infantería Sobre todo No hay Mucho vehículo Blindado Que nos Que nos De problemas Ahí está Este ángulo Está Perfecto Para limpiar Pero necesitamos Algo En lo que Se pueda Cubrir Este cañón Aquí Está de Vicio Tenemos Sí Unos 70 Sí Más o menos Tenemos rango Para disparar Eso está bien Esto está mal Bien Técnicamente No nos deberían Tener a tiro Pero nosotros A ellos Sí Lo suficiente Deberíamos tenerles Lo suficiente A tiro Qué narices Acaban de matar A uno de mis hombres Se han cargado Un ventanal Se han cargado Un maldito ventanal Vamos a cubrir Aquí Ahí estamos Iba a decir Quién está dando Pero es mi mortero Esa puntería Muchacho Le estará disparando A este Es fijo Sería muy arriesgado Intentar robarles Un cañón Ahora Vamos muchachos Rusia Depende De vosotros Pues vamos a Intentarlo Vamos a intentar Robarles un cañón En sus propias Narices ¿Cómo se entra aquí? Venga Decidme que podéis Entrar Chavales Atacan Nuestro flanco Derecho Ahora van Al flanco Derecho Venid para aquí Guardamos Por si acaso Tenemos que soportar Unos cuantos ataques Y a ver Quién es el que tenía Una granada Anti-tank Ahí estamos Ahí estamos Ahora sí Y se ha librado El cabrón Ostras Y me pillan En bragas Pero hay que ser Gilipollas Directamente Me han pillado En bragas Bueno Por suerte Esta gente Estaba atenta Pero ya tenemos Un cadáver Vamos a sacar Al que recarga Esta ametralladora Y vamos a ponerlo En esta Bueno Mientras no Toque las narices A mi ahí No me molesta Bien Sigamos con estos Héroes Que van a escapar Con un cañón Delante de los enemigos Vamos muchachos Vosotros podéis Yo confío en vosotros Incluso Estoy planteándome Meter el cañón Aquí dentro Meter el cañón Aquí dentro A ver como Como iría El sistema A la A la mierda Listo Bien En cuanto a este señor Ahí estamos Ahora si tenemos Visión directa Perfecto El ametrallador Se encarga De los que intentan salir Esta otra La ametralladora Aquí igual No está Perfecto Vamos a tener La ametralladora Para aquí Y la sacaremos En caso de emergencia Si vemos que el enemigo Nos está rodeando O intenta Remontar Nuestras posiciones Se la liamos Bien Mientras tanto Por aquí Si, si Vamos a poder Pasar con el cañón Delante de las narices De nuestros enemigos Los que quedan Vamos Porque Como veis Se están dejando matar Bastante fácilmente Creo yo Están viniendo Como Corderos Al matadero Yo creo que vamos A adelantar Los cañones Los camiones Vamos a adelantar Se han quedado Gilipollas No pasa nada Es muy normal Que la ia Se quede Gilipollas Pero ya tenemos Otro muerto ¿Cómo se come esto? Yo no lo entiendo O sea No lo entiendo Nos hemos quedado Sin ametralladora Hostias Acabo con todos Hostia, hostia No, no, no Necesito No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Iba a pillar las minas Bueno Así pilla las dos cosas Acabo con ese Bueno El frente aquí Está peligroso Hemos perdido ya Tres hombres Vamos a enviar refuerzos Vamos a enviar un refuerzo Al cañón Eso es un puto tanque Cago en la madre Que lo parió Vale Que liada Pues nos vamos a quedar aquí Muchachos ¿Me vas a decir que este? O sea Esto está vacío Me alegras el día Ostras, pues Ya sabemos Dónde se va a quedar El cañón Ya sabemos Dónde se va a quedar Este cañón Ala A pasear Y esto es otro mini cañón Tenemos dos armas antitanque Dos armas antitanque Al precio de una Pagan los alemanes Pagan los alemanes Eso sí Que este cubre La entrada trasera Que los que cubrían Los tenemos ahora Aquí delante Bueno Yo creo que esto Va bastante bien No sé vosotros A mí me parece que Nos estamos defendiendo Bastante bien Estos dos necesitan Curarse y tal Pero bueno También han conseguido Cargarse dos No uno Sino dos Tíos Necesito alguien De ametralladora pesada Para aprovechar La munición De esos vehículos Me da igual En qué arma esté Necesito ametralladores Pesados Este por ejemplo Bueno pues como veis Será por chatarrilla Nos hemos defendido Bastante bien Y mejor que lo vamos a hacer Esto por aquí Esto por aquí Esto me lo llevo Que me puede servir Puede servir bastante De hecho Venga Vamos a acabar De despejar la zona Ya han intentado Entrar por detrás Ostras Yo soy un poco estúpido También Hola Y nos vamos Y nos quedamos Tan anchos Tenemos ya Un vehículo más Para defendernos Bueno Uno Yo creo que le podemos Robar más vehículos A los alemanes Solo necesitamos A este señor El cuartel general Nos ha concedido Apoyo aéreo Bien Bueno Este creo que le Sospecho que le faltan Las ruedas Y tanto Sal de ahí Sal de ahí Corre Nada Que se conforme con uno Hemos robado uno Deberíamos conformarnos Disparad lo que queráis Amigos Bueno Disparad lo que queráis Tampoco Ok Bueno Pues tenemos Cuatro ataques aéreos Con un minuto De De recarga Entre cada uno Ahora solo hay que Mantener la posición Podemos hacerlo ¿No? Creo que si hemos Aguantado hasta ahora No debería costarnos Mucho más Resistir un poquito No hay ningún Armamento más Que yo pueda utilizar ¿Qué es esto? No sé lo que es esto Pero No me sirve El resto que queda Por ahí Son camiones Bueno Este señor Nos teníamos que quedar Con este señor Porque tenía Un equipo De reparación Los equipos De reparación Están muy bien Valorados De hecho Se lo vamos a dejar A ese tanque A nuestro tanque Que por cierto Dije que lo íbamos a mover Y los cojones Y nos ha podido salvar En alguna situación A ver Lo estamos haciendo Muy bien Eso es verdad Pero Podría ser mejor Si tuviéramos Este tanque ahí delante Ahí está Le ponemos El chisme De reparación En serio Ah ¿Me puedo subir la grúa? Supongo que algún ¿Por qué? ¿Qué cojones? Vamos a probar Guardamos Viene otro ataque Por ahí Y ahora Le toca A los muchachos Del tanque Epa Quieto Para el carro Amigo Bueno Aquí había Otra caja De reparación Vale Pero No me había fijado Yo en que el tanque Estaba Estaba jodido De acuerdo Nos ha pillado Nos ha pillado Pero No pasa nada Hostias Vale Empiezan a venir enemigos Es hora de sacar A pasear La ametralladora A pasear La ametralladora Hostias Bueno Los cañones Están intactos Por lo que vemos No me jodas Tenemos un cazacarros Ahí No me gusta Una mierda Vamos a bombardear Pero vamos a bombardear Hacia ahí Por si Hay dispersión De munición O algo Vamos muchachos Súbete al carro Perfecto Si señor Si señor Se ha salido De Se ha salido bien Me gusta Bien Ahora Encarguémonos De ese tanque Pero que cojones Pero que Yo En serio Que Me quedo Gilipollas O sea En serio Me quedo Gilipollas Acojonante Sin palabras Sin palabras Os queréis creer Que me pasé El mapa Con este tanque Simplemente Y ahora resulta Que oye ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Venga ya Venga ya Tío En serio Yo vivo Rodeado de retrasados Joder Esto no es Ni medio normal Coño Ni medio normal Como salga Alguien que no esté En llamas Bueno Aquí están Los campeones Los héroes De la mañana Que se Los héroes Del día Que se ponen A cargar munición Antipersonal Contra un tanque Tienen unos huevos Este cañón También está Jodido Vamos a disfrutar Esto Hostias Y se va Hasta la cocina Que se me va Hasta la cocina Venga Venga vamos Vamos Joder Si tienes una granada Antitanque Muchacho Tira la granada Antitanque Mierda Si al final Es mejor hacerlo Vale Yo Si yo A mi Cuando me destruyen Yo también quiero Cuando me destruyen Tener oportunidad De hacer un último tiro Estaría Guay No digáis que no Hay que joderse Bueno pues ya es oficial Estamos jodidos ¿Dónde está toda la tropa Que había aquí? No me acuerdo De donde he enviado Los tripulantes De este tanque Serán estes Decidme que Ajá Me gusta Me gusta Repara el cañón Muchacho Podemos reparar el cañón Si este deja de hacer Gilipollas He dicho No No he dicho una mierda Ahora Este señor Puede reparar el cañón Aún no está todo perdido Este señor Puede recuperar La ametralladora Ostias Eh No estaban reparando ¿Quién está reparando?